Pillar posiciones alrededor de la base militar, o sea que tenemos que ir hacia allí y vamos a ir limpiando. ¿Sabéis más o menos dónde estamos todos? Sí, yo sí. Vale, pues primero vamos a entrar por el pueblo de Lendborg y vamos limpiando entre todos el pueblo de Lendborg y después bordearemos tal. Nuestras órdenes son, aunque localicemos alguno, no disparar en ningún momento, ¿vale? Si no, abren fuego ellos previamente. Yo tiraría toda la parte esta de por aquí abajo y subir de allá, del otro lado. Del otro lado, estamos en el pueblo, ¿no? Vale, pues vamos a ir. Es eso, yo diría casi incluso ir todos juntos. Sí, mejor. Ellos son mínimo cinco, ¿vale? Son ya sobre seis o siete, conectaron dos amigos míos. Son uno, así que con Stockard Sun ya son seis y tres, cuatro. No tenéis ningún otro brazalete para Bogus, tío, por si acaso. Con un brazalete azul y no queremos disparar por eso, con función. Bogus como refuerzo, ¿sabes? Es en plan, en caso de extrema emergencia entrará, si no, de momento no. Hay brazaletes aquí en el coche. Si tienes un brazalete de la Guardia Civil aquí. No, se lo por si acaso. Sí, porque ellos llevan brazalete azul o brazalete naranja, tío. Perfecto. Eres tú, ¿no? Sí, soy yo. ¿Tú qué harías? Yo quiero saber tu opinión antes de hacer nada. Realmente. Ahí. A ver, pero ¿dónde se supone que están? Se supone que están. En la base militar. Tendría que carto de fiar un poco el terreno. No me deja cogerla, chicos. Tendríamos... No sé si está la bubete. A ver si no puedo cogerla. Están en la base de aquí debajo, ¿verdad? Sí, está bubete. Es una bubete. Pero hay un chubasquero. Coge chubasquero y te hace... A ver, si han dicho que tienes francotereores, tienes que estar en los puntos más altos del bosque. Ahí... Si no me equivoco, de todas maneras, creo que hay como una torre alta o un sitio elevado al lado de la base militar. Ah, está mal. ¿Quieres uno blanco? ¿Y qué? ¿Un brazo de blanco? O como quieras. No será mejor el azul. No, espérate, espérate. Ponte, ponte. Que ya lo estoy haciendo en los negros ya, que teníamos chubascaros. Vale, vale. No sé si he cogido todo el conjunto. Estos brazaletes que han desaparecido. Los he cogido yo, espera. Ah, vale. Ahí te los he dejado en el suelo. Y ya los he. Vale. Este me ha puesto el brazalete. Pues ya está, vale. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Queréis peinar por norte o peinar por sur? Yo tiraría para abajo. Por sur, por la línea de árboles. Que hay unas líneas de árboles. Yo tiraría por aquí abajo, crucería la carretera por aquí para abajo, y llegaría por la parte de abajo. Y desde allí, franquearía y a ver. Si vamos por ahí, vamos a dar a otra carretera, y de esa carretera, tirar árboles o algo por ahí abajo. ¿No? ¿Cómo lo ves? Parece que ahora está. Vamos, entonces. Vamos. Vale. Voy a tu espalda. Vamos. 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 Lo preocupante de cuando te ve alguien con un equipo normal es que no le carga la textura y a lo mejor nos está viendo. Y nosotros, guau, qué cubiertos estamos. Eso es el puto problema. Eso es verdad también. Sí, le dejo cuando carga la textura y a lo mejor El secuestrado está en una nave en la planta de arriba y tiene acceso a ventanas. Vale, el pavo ya no está mirando ya. Está girapado a la izquierda. ¿Agua? El secuestrado puede mirar por la ventana. Vale, está mirando otra vez para atrás, va a través para la derecha del pavo. Se pone en plano a la derecha. Sí, vigía dentro de un sitio muy raro de ladrillo. ¿Nos podemos acercar o no? Por la izquierda, sí, porque el pavo mismo no está mirando. Está mirando para la derecha, para la zona del árbol que tenemos para la derecha. En la otra zona. A ver. ¿Dónde estáis? Nosotros buscamos ahí, vale. Si seguimos la carretera, allá, mira. Ahí en aquellos árboles, ahí al fondo, hay un vehículo ahí aparcado. Yo sigo sin ver al tirador que decís, eh. Yo sí, descuida que lo tenemos localizado. Vale, lo veo, creo que lo veo. Está tumbado. Vale, sí, sí, sí. Está al fondo, al lado donde hay un contenedor rojo. Sí, sí, tumbado. Al lado de la torre donde vigía. Ajá. Pues tienen que tener otro por este lado vigilando. Claro que lo tiene. Como digo, está bien. Ya habéis mirado bien la colina. La colina de la derecha, de todo, siguiendo la carretera esta. Allí hay un vehículo estacionado entre medio de los árboles. Hombre, claro que está un tío ahí. Un 100 minutos para ya estar. El vehículo, ahí aparcado, al lado de la carretera, un poquito hacia la izquierda. Ah, lo veo. Ah, lo veo. Sí, ya sé dónde dices. Allá. Creo que tengo localizado el edificio donde está. ¿Edificio es el que está? Creo, porque es donde está la torre. El que está justo detrás. No, el que está justo delante, que tiene cristalera en la planta de arriba. Ah, pero es un coche de estos dos terapados. ¿Ah, sí? Sí. Creo que está el secuestro. Yo no sé si es por la parte de atrás. Estamos tirando al sur. Pues se están conectando toda la nueva orden. Al final van a ser 25. No pueden venir, ¿no? No. Medio de rollo. En teoría. Tienen a dos en un tejado, ¿eh? Están en el mismo tejado. Eh, sí, porque ya el tío que ha estado tumbado no lo veo. Tienen a dos en el mismo tejado. Sí, el del contenedor rojo ya no está. Ahora he cansado de mirar. Eh, tiene que haber un tío agachado en la torre de vigía, probablemente. Queremos, nos acercamos, nos quedamos, ¿cómo queréis hacer? Dice que se reinician quince minutos, que nadie salga del rol y permaneja en sus posiciones. Ha puesto neutral ahora mismo. Deberíamos esperar, entonces. Vale, sí. Seguir mirando a ver si se van poniendo algunos más. Y neutral va a tener tiempo para entretenerle. La mejor forma va a acercarse sin que nos vean del todo es bordear por el pueblo, aunque no la juegue. Sí. Sí. Aquí te van a ver. Es que por aquí nos ven. No estamos, tienen altura ellos. Volvear por el pueblo, entrarles por arriba. Sí, sí. Tenemos una elevación que no cubre. Por la zona del búnker o por ahí, ¿no? Sí. ¿Queréis que reculemos? Volvemos para atrás y vamos, vamos, vamos a dar toda la vuelta. Sí. Es que yo primero quería escucharos a ver vuestro plan. Si veía algo, veía raro poco lo comentaba. Me quedaba buggeradísimo en todos. ¿He vestido para atrás? Sí. Sí. Volvemos para la carretera. Voy. Volvemos para la carretera y volvemos por nuestro camino. Vamos para la carretera. Vale, estemos a uno adelante, dos. Yo voy siguiendo a eso. Yo estoy aquí. Vale. Me gusta ver cómo viviese desliza. A ver, chaval, está saliendo del rol. Deja de ir con patines. Tío, no vale. Es más trucador que abrón. Está usando patines, medio rojo. Eso está prohibido, mire, es para que no se me quede caminar. Se va patinando. Sí. Máximo sigilo. Dirección molino, ¿no? No, eso es Dago, que no se te escuchan los pasos. No. No, no, no. Juntún. ¡No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Lo ves? Se ha abierto fuego contra él. Se ha metido en el cementerio. Vienes acá, eh. Viene de vino. Lo tenía en pillado. Vale. Ahí, aquí. Mierda, le dio ahí. No jodas, no jodas. ¿En serio? Recargo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? No lo sé. Vuelvo a party, vuelvo a party. Compañero. ¿Tienes comida, Bildo? Está por aquí, está por aquí, eh. Está tocadísimo. se han roto negociaciones entonces ¿no? supongo no se que pasao me parece muy sospechoso vale veo uno le disparo si, para dispara ni te lo pienses compañero estás bien necesito no está escondido tío es que todo poquísima está mira voy a tirar la motula cuidado cuidado pero bueno se nos ha escapado uno de todas maneras puedes dar la alarma el que está muerto en teoría no debería si pero se han escuchado una estiloteca que te cagas no tenemos silenciador ni nadie este es nuestro Gunter Vilda es nuestro Gunter este no es un azul ah si es verdad si que coño ah que nos han robado el puto coche y lo traen aquí no el Gunter azul tío el de si el de la ultima vez y como que tiene que puertas tiene rojas espérame si lo veis ah pues a lo mejor no es nuestro no lo se están escondidos el REN ya fue ejecutado fijo si no escuchamos tiro de todas maneras hemos abatido a los dos no lo se que pasa en Discord que pasa en Discord el REN ya fue ejecutado fijo si no escuchamos el REN ya fue ejecutado fijo si no escuchamos y el REN ya fue ejecutado fijo si no escuchamos La torre de vigía se ha pirado. Eh, tío, 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 allí, fondo. Eh, si tiene fuego dispara yo no lo veo. Le he dado. ¿Y esa trazadora? ¿La viste? Eh, le he dado a un tío en la espalda. Aquí en el bosque delante, corre. Y pone OCQB, eh, porque el bosque está descerrado. Aquí delante. Chicos, estoy a salvo, ¿vale? ¿Se me escucha? Eh, sí, fue culpa mía. Nos vinieron por la espalda y no me quedó otro caos que el fuego. Vale, a la puta. Hasta el plutónica. Hasta el plutónica. Chicos, chicos, aquí delante. Ya, 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 baby, estoy contigo. En el bosque estoy a salvo, chicos. Escapéos por la ventana, tío. Luego os cuento. Una puta pasada. Una puta pasada, chaval. Un tío. Un tío. A ver, escuchadme. Los que están aquí con nosotros en el coche hay un tío en el bosque que tenemos justo delante. Dime, me resulta que... Estamos jodidos, Aire, yo. Yo estoy en rojo ya. El coche tiene grasa. Retirado, sí. No he tirado, no he montado la retirada. Eh, Bilda, Bilda, tío, tío, la lente, tío, la derecha. Vale, vale. Asegurar. Qué pinche aéron, me mataste a mí, cabrón. ¿Aquí? Por aquí tiene que estar la derecha. ¿Cómo te voy a matar a ti? Si ibas a llevar a brázalete naranja. Tres tíos movidos. Si alguien me mató a mí, me mató a yo a brázalete verde. No, no, no. Por detrás de cementerio. Tú, escuchadme. Tres tíos por detrás de cementerio. Por detrás de cementerio. Ah, vale, no, 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 que sigamos, sigamos. Coño. Buah. Que por aquí, escuchadme, que por aquí venía otro tío. Che, alguno tiene un árbol. Buah. Yo veo a alguien super lagueti. Eh, güey, donde me mataron, los árboles, el carro negro, ahí está una caracol. Creo que es Vivi. Un blazer y una AK-74. ¿Y dónde está el carro negro? El Gunter negro. Eh, no, nosotros ahí nos tomamos, eh. No, no, ese no era el nuestro, entonces. Entonces hay que disparar yo a otro tío, porque lo que había era y un Gunter no había. Oh, muchas gracias, Duarte. Ok, yo me mató. Confirmado, de dentro. Eh, claro. He intentado abrir esto. Es que ahora tengo la guna en amarillo. Yo me voy en el tejado, tío, asomado. Eh, ¿puedes meterle? ¿Más ne? ¿Más ne? Eh, eh, alguien ha andado. Alguien ha andado. A mí, a mí, me han andado, me pido. No sé, no sé si me estoy escuchando. Tío, tejado, asomado. Sí, quemado a mí, coño. Vivi, tú, tú mato al suelo. Ah, no te puedo curar, igualmente. Eh, pues tenemos que irnos de aquí, eh, retiramos. Eh, ¿sabemos quiénes eran los tíos? Para tenerlos apuntados y ya está. ¿Para el futuro? ¿Para el futuro? Se escapó neutral, ¿no? O sea, que sabemos que eso. Sí, sí, lo tengo. Sí. Vale, pues retiramos entonces, ¿no? Retirada. Eh, neutral, ¿se puede incautar un coche para la huida? Yo tengo un punter azul acá. ¿Pero? Vale, vale. ¿Pero esos punters negros? Vale, no, pues. Pues nada, retirada, retirada y ya está. A la que te vayamos, vamos. A la que te vayamos, vamos. A la que te vayamos, vamos. A la que te vayamos, vamos.